regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el príncipe del pueblo de Galilea no importa no importa y si lo fuera yo también soy prieto mira vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea como decían los crentos el negro del swing soy yo el negro del swing el viernes que fue un artista otro artista este está para los sobrados vamos en el en el artículo del día de hoy del director del diario libre don Aníbal de Castro habla del apagón de conciencia eso es no acto para la gurrupela no acto para la yibuyinga ni para la crápula oye el apagón de conciencia eso no es para todo el mundo yo pienso que este esta columna del día de hoy donde él dice que él dice que el detalle aparcado de la versión rupestre criolla del Robin Hood sin la protección ficcional del bosque de Sherwood y con un fardo de criminalidad común arrastra se desplaza en la compañía de una menor cuando fue abatido por la policía él está hablando del Robin Hood de Kiko Laquema porque Kiko Laquema ha sido un fenómeno social que se puso en evidencia cuando todos vimos que una parte del pueblo de Cambita le rendía un tributo y lloraba a un salvador que en ocasiones sustituía al estado dominicano en el proceso de asistencialismo a la gente había gente llorando que le compraba sus recetas que le daba su comida pero eso es un modus operandi de esta casta de la delincuencia y cuando él se refiere al silencio cómplice y al alpagón de conciencia se refiere a esa cultura arraigada en las zonas rurales y más empobrecidas en el país en el lunes pasado en la semanal yo le doy gracias a Dios que yo no he pisado por ahí ni me interesa pisar por ahí porque primero yo acepto que es el presidente de la república me caiga bien o no además la mayoría decidió que él sea el presidente de la república una persona que hasta cierto punto yo lo había reducido es decir yo le restaba calidades y le he restado calidades como una persona ducha inteligente en la política porque una persona que en los escenarios públicos no tiene ni siquiera la capacidad de dar respuestas en un orden lógico a simple pregunta que si la han hecho y tú la han visto divagando en esas exposiciones grandilocuentes de los lunes en la semanal tú le preguntas a ese hombre sobre los planes de la salud cómo van qué está haciendo Mario Lama qué está haciendo en ese momento Daniel Rivera y el hombre te salía con Juancito Trucupay pero que no lo digo yo eso lo vio todo el mundo que ha exhibido en el abordaje de temas que se le han preguntado conductas incoherentes desconectadas de la realidad totalmente por cierto presidente yo le doy gracias a Dios que no asisto a ese mamotreto a esa pantomima a ese teatro porque la respuesta que usted le dio a Wilkin de la Cruz de ese yene que si usted me da esa respuesta a mí en público como usted le contestó a él cuando él le dijo a usted que quería escuchar de viva voz su opinión sobre un tema y usted lo remitió al comunicado de la cancillería bueno presidente de la misma forma de ese lenguaje eso es ríspido que usted utilizó yo se lo hubiese devuelto aunque me maten ahí adentro y pienso que yo podía salir muerto de ahí pero no iba a quedar silla de pie antes de que me den el tiro final porque así como yo tengo que respetar a usted usted tiene que respetarme a mí y se lo voy a aclarar le voy a aclarar algo y yo no soy quien yo no estoy amenazando yo ando solo yo ando con Dios y hay muchas mentes calenturientas y gente preocupada por su intolerancia la suya y la de su gente porque usted y su grupo dijo lo que quiso en la campaña pasada y tienen que escuchar en esta también lo que yo estoy diciendo si me quedo solo de este lado del río me quedo solo pero es lo que yo pienso y es lo que yo creo y no me voy a devolver y usted lo va a escuchar usted dijo en la semanal que donde quiera que haya un Kiko la quema usted lo iba a quemar y yo voy a decir algo hoy que dije ayer y a Yamil Abreu ¿por qué usted no lo quemó? en Asua dirigente político suyo extraditado usted firmó el decreto usted tenía también que decir que también iba a quemar a ese o a Mickey López que usted se se desmontó varias veces del helicóptero de él porque usted no lo quemó donde quiera que haya un Kiko la quema usted lo va a quemar ustedes vieron todo el mundo el teatro que se hizo diante de las elecciones donde fueron a visitar a Mickey López y que un allanamiento y porque usted no quemó a ese y a Gutiérrez Díaz que está preso en Miami diputado de su partido que dijo yo me encargo de Santiago porque usted no lo quemó o ha ido a quemar las propiedades que él tiene a toda su gente y a Juan Maldonado que usted lo nombró en comunidad digna y pertenece al cartel de los Falcón porque usted no lo quemó a Kiko todo donde haya un Kiko la quema lo va a quemar quema eso hay unos diputados que usted prometió y mandó un listado a la Junta Central Electoral a la Procuraduría a la a la Embajada Americana y que para que lo depuraran todos son candidatos líderes y porque usted no quema a Gray Maldonado que está acusado ahí o a Gorimoya porque usted no lo quema que está acusado ahí también o a Marmolejo de Santiago que pertenecía al cartel de los Falcón que hay evidencia de que recibía un millón de pesos de Erick Randier que a Polanco porque usted no lo quema ve esos son candidatos de su partido actualmente entiende mira este pueblo puede elegir y hacer lo que le dé su gana pero la mente pensante no vamos a tener un apagón de conciencia como lo está diciendo Aníbal de Castro en su artículo en el día de hoy vamos a ver gente que pensemos que vamos a seguir pensando y este país no es de ustedes y este país no es suyo tampoco de ustedes de los que se creen alrededor suyo y de usted tampoco que el presidente entiende yo no estoy diciendo que me siento amenazado ni que me están amenazando para nada para nada y creo y le agradezco a los dueños de los medios donde estoy que me permiten hacer el libre ejercicio de la comunicación como hoy lo estoy expresando no me siento tampoco coaltado por el gobierno ni por ninguna figura del gobierno ahora tiene que haber disidencia alguien se tiene que quedar del otro lado y yo estoy dispuesto a quedarme del otro lado y ya y hay que aceptarlo o me pueden eliminar pero yo a eso no le tengo miedo ahora a este pueblo hay que decirle como dice la canción de la A a la Z de Anthony Río lo que te espera ahí a la puerta de todo una reforma fiscal aumento de siguen aumento de proporción de los productos de primera necesidad aumento de la factura energética aquí lo que viene es un desastre más pero está bien miren el periódico diario libre trae en este momento lo siguiente Kelvin está ahí verdad el PRM vamos 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 a desnudar a este catrín de la fachenda a estos farsantes de la política que se creen incólumes impolutos un grupo de bandidos quienes lo dirigen y quienes lo administran ese bandidaje del oficialismo el PRM presenta una oferta electoral con candidatos bajo escrutinio judicial Bernardo Alemán que fue senador de Montecristi y que está siendo acusado judicializado por una vinculación en el caso de un abuso sexual de una menor lavado de activos narcotráfico y corrupción la lista la encabeza es decir entre todos los acusados Bernardo Alemán senador candidato a senador de Montecristi quien en el 2008 era objeto de una investigación en el ministerio público cuando fue senador en el 98 en el 2002 al 2006 diputado en el del 16 al 20 como parte de la pesquisa contra Alemán Rodríguez se dictó una orden de prisión en el 2008 por verse supuestamente involucrado a otro dirigente político en un incidente donde mataron a un exdiputado es el candidato de Montecristi ahora la oposición no ha entendido como es que se la van a aplicar ahora ahora no va a ser con el sin el semente y nada de eso le están migrando todos los dirigentes se lo están trayendo todo completo están yendo al tronco ahora y se lo están trayendo todo se lo están trayendo todo y están viniendo solo otra parte está viniendo también es verdad porque hay de todo porque no estamos hablando de santos es verdad también todo el que ha perdido ahora también le están diciendo le están picando un ojo y ellos están viniendo huyendo como cuando tú te enamorado ahora vamos a escuchar un video como este hombre está explicando ella donde ha llegado la degeneración de la política siempre ha existido pero lo que ustedes siempre criticaron vamos a escuchar a Bernardo Alemán como está diciendo como es que están migrando todos esos dirigentes adelante pero es así se lo están llevando todo pero nada nosotros vivimos tenemos una sociedad donde lo más que tenemos son personas adultas personas con capacidad de análisis y raciocinio limitado de a eso que se refiere el apagón de conciencia y lo que tiene que ser será como dicen algunas mujeres por ahí en sus redes sociales por último la defensa de Jean Alain está diciendo que la Procuraduría General de la República extorsiona acusados familiares y a otros para declararse culpables eso es sobre el caso Medusa eso es lo que tiene que ver con la construcción de las cárceles que es básicamente la acusación que se ha vertido por parte de la Procuraduría General de la República por 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 el Ministerio Público yo quiero que ustedes sepan que los dos morenitos ahora que han cogido fuerza otra vez yo estaba medio apagado porque ellos pensaban que al pueblo le iba a pasar factura a la desgracia pero cuando esa gente han visto en estos días que el PRM presenta amplias posibilidades de quedarse en el poder ellos han cogido han tomado fuerza nueva vez yo no sé si Jean Alain es inocente yo no sé si Jean Alain es culpable ni todos los imputados de todos los casos de corrupción que infaustamente ha dirigido Jenny Berenice Reynoso infaustamente porque ninguno ha tenido un resultado positivo que no sea sobre la base oigan lo que le estoy diciendo y esta es una realidad por la que la cual pueden atravesar cualquiera de ustedes del chantaje de la extorsión y la manipulación a gente de la oposición y gente también del oficialismo familias honorables personas trabajadoras han sido víctimas del vejamen de esa señora y ese otro señor oigan lo que le estoy diciendo y hay un paquete de gente que ha decidido decir que va a negociar con el ministerio público no es necesariamente porque tengan pruebas suficientes para ser imputados y obtener de ellos una condena sino para quitarse de encima la desgracia y el chucho de vivir metido en un tribunal permanentemente o estar metido en una cárcel amenazado permanentemente como el caso de general Cáceres Silvestre que está preso duró preso cogiendo fuete en la aquí en la preventiva de Najayo y ahora está domiciliario en su casa y pudiera su proceso no decimos que es inocente poderlo llevar ya ya no hay más allanamiento tienen toda la prueba de una de una libertad como la están un paquete de gente ya que que están fuera pero es majalo y meterle majalo y meterle duro candela ahí oigan lo que le estoy diciendo mucha gente que se está declarando culpable en ese caso también del medusa es por la presión de ella para quitarse de encima el chucho de esa señora que chantajea el único que se lo ha dicho eso a Jenny soy yo y miente también miente miren se lo juro que miente y está ahí demostrado que miente es muchísimas cosas porque no es lo mismo cuando tú vas a una carrera competir con una gente limpio los dos que cuando el competidor tuyo a tu escondida se te mete un esteroide para pasarte volando y lamentablemente en este momento por este apagón de conciencia y la furia política y de la campaña nadie lo ve y cuando tú estás disfrutando del néctar de la victoria no te acuerdas de en el futuro tener la agonía de la derrota ¿entiendes? simplemente se está se está disfrutando eso ahora se está dando fuete se está dándole chucho a la espalda pero un día se intercambian los papeles un día tú siendo martillo termina siendo clavo y un día tú siendo fuerte pues termina siendo espalda vamos un día Gracias por ver el video.